Vamos a hablar un poco de la cocina de temporada. Si nos paramos para pensar un poco, la naturaleza es muy sabia porque realmente ya nos da lo que nuestro cuerpo en cada momento necesita. En invierno, nosotros vamos a gastar un poco más de energía. Necesitamos un aporte de vitamina C más alto igual, ¿no? Para hacer frente a diferentes cuestiones más del frío. Necesitamos una carga energética un poco mayor. Entonces encontramos una serie de productos con una densidad nutricional un poquito más alta. Pues tenemos las calabasas, las batatas, los boñatos. Si luego pensáis el otro extremo, por ejemplo, lo que está pasando en Sudamérica ahora, que en verano solemos gastar menos energía y necesitamos hidratarnos más porque sudamos un poco más, hay más calor, claramente. Entonces, ¿qué pasa? Las frutas y verduras tienen una cantidad de agua mucho mayor, por ejemplo, para ayudarnos a hidratarnos. Ahí están las sandías, los melones, los tomates, los pimientos. Todo tiene más agua realmente en la composición. Yo creo que el primer paso que tenemos que dar es realmente priorizar los productos de temporadas locales. En la zona donde estés, porque es interesante consumir productos de temporadas locales. Como os he dicho antes, hay un beneficio nutricional muchísimo más interesante porque realmente estamos conectados con las necesidades que tenemos en cada momento. Para mí, son los productos cuando están en su mejor momento. En verano los tomates, qué maravillosos son. ¿Pero por qué? Porque están cosechados en ese momento. Otro beneficio también muy interesante es que normalmente es más económico también. Cuando hay mucho tomate, el tomate está más barato. Cuando hay mucho boñato, el boñato está más barato. Entonces realmente alimentarse, digamos, un poco en temporada va a ser más económico también. Bueno, hoy haremos una cosa muy fácil. Una de las formas favoritas que tengo yo es el boñato asado. Cuando os vayáis a asar boñatos, no hacéis uno o dos. Asar todo lo que podáis, ¿vale? Yo he puesto cinco o seis aquí, ¿vale? Ya es pensar en un poco batch cooking. O sea, preparar esto, lo guardáis y eso ya tenéis para toda la semana. Haremos unos boñatos rellenos con mijo. Yo me lo he cocinado ya un poquito. El ajito mijo es uno de los cereales más antiguos, digamos así. De los primeros cereales cultivados y consumidos por el hombre. Entonces vamos a arrancar. Ascender mi sartén, ¿vale? Vamos a poner un poco de sabor ya. Realmente no es una bruno más tan pequeñita, va a ser un poquito más grande. Vamos a poner un ajito. Y el ajito lo vamos a poner así directamente para que nos aromatice y ya está. Chorrito de aceite de oliva. Importante, ¿vale? Cebollita. El ajito lo voy a poner aquí en crédito, ¿vale? Voy a hacerlo solo con las cosas de temporada. Es un ejercicio interesante, ¿vale? Porque, claro, es limitante. En un primer momento da un poco de miedo y te asusta. A mí me pasa, me han pasado muchas veces. Y yo digo, ay no. Pero bueno, vamos a pensar cómo puedo dar sabor, cómo puedo hacer con esto que tengo aquí. Y así descubres sabores distintos, texturas distintas, exploras la gastronomía que es de eso, que se trata todo esto. Mientras, se lo voy a bajar un poquito. Yo me voy a cortar el rabanito en fresco. Yo me voy a cortar un pan, ¿vale? Y lo voy a incluir en esta mezcrita que estoy haciendo ahí, ¿vale? En esta receta vamos a utilizar todo él y de diferentes formas. Y ellos van a entrar aquí. ¿Vale? Aquí dentro. La hoja del rabanito realmente nosotros la vamos a picar un poquito. Vamos a hacer un majadito con esto, ¿vale? Voy a entrar con los guisantes y ya estamos casi, ¿vale? Ahora solo que se tempen un poco. Pero yo realmente ahora lo que quiero es el sabor de las cosas, ¿vale? Como, bueno, ese es un camino que estoy haciendo hoy. Solo voy a poner un poquito de sal. Y esto, de pimienta. Esto ya ha apagado el fuego. Lo voy a dejar aquí. Y me voy a poner un poquito de romero. Entonces, como lo voy a utilizar como un majadito en fresco, voy a picarlas muy pequeñitas. Un poquito de sal. Una mezcladita. Un poquito de aceite, ¿vale? Un majadito sencillito, ¿vale? Lo hacemos siempre y probamos. Realmente es súper simple, pero fresquito, crujiente. O sea, es textura, me gusta. Último que voy a hacer es hacer mi mezquita. Aquí tengo mis granitos de mijo que ya están cocidos previamente. Es una cocción de unos 15 minutos, más o menos. Y son tres partes de agua por una parte de mijo. Moñazo. Esto de aquí va, está más soltito. Importante, si laváis bien, la piel se puede consumir, ¿vale? Tiene una textura. Mira qué color. Mira, ya estamos. Tengo cremosidad, tengo cereal, ¿vale? Tengo frescor, textura, acidez, un poquito amargo. Tengo ese equilibrio del juego un poco entre los diferentes sentidos aquí, ¿vale? Explorar eso que estoy seguro que tendréis platos súper interesantes.